También lo de... Estamos con Julián Martínez de ICS Vial y su proyecto sobre la educación vial en los menores. Estamos asistiendo a una clase práctica. Julián, importante el trabajo con los niños, ¿verdad? Estamos a la... No, no, práctica hacia ese arbolito que tenemos ahí al final. Y en el arbolito hacemos el sistema. Bueno, efectivamente. Es necesario, dentro de la sociedad española, intentar por todos los medios educar a los niños a partir de la infancia y los colegios, con el fin de minimizar la siniestralidad vial que tenemos en España. ¿A estos proyectos se puede apuntar cualquier niño? Cualquier niño a partir de cuatro años puede vivir con el papá, con la mamá, cómodamente. Y aquí pasamos una tarde agradable con todos los niños. Miramos el espejito del A. Y el del A. Y ahora vamos a señalizar hacia dónde. ¿De la? ¿De la izquierda? ¿Y? ¿Iquierda. Bien, señalizamos. Hacemos el stop. No viene nadie por la derecha. ¿Y por la? Izquierda. Y ahora avanzamos un poquito más. Miramos de nuevo a la derecha. ¿Y por la izquierda? Vamos a la izquierda. ¿En qué consiste básicamente el proyecto, Julián? A ver, en un principio los niños se sientan en el cochito, en el coche de la autoescuela. Los niños observan, miran por los espejos retrovisores, saben el significado de por qué están dispuestos los espejos retrovisores. Y a partir de ahí, miramos los pequeños, señalizamos a dónde hará, ahí. ¿Viene alguien por la derecha? Vale. Muy comúnmente. Este pie ahí. Bueno, ya tienen claro cuál es el significado de los espejos retrovisores. Pasamos de nuevo a los indicadores de dirección. Averiguamos, averiguan los niños el por qué y para qué. Miramos, miramos por la derecha. Vale. Y a partir de ahí, pues ya empezamos una serie de hábitos de conducta, enseñando a los niños cuáles son los respetos y el respeto importante hacia los demás usuarios de la vía, como son los peatones y las bicicletas. Y a partir de ahí, evidentemente, hacemos trabajos en ángulo recto, en zigzag hacia delante, zigzag hacia atrás. Y cuando ya llevamos un par de años conduciendo, como es el caso de Ainara, pues ya circulamos por el mismo espacio en el cual estamos circulando. Y las curvas izquierdas se realizan por dónde? Derecho. Muy bien. Y a partir de ese espacio y momento, cuando ya consideramos que la niña ya tiene unas habilidades y unas destrezas, unas aptitudes y actitudes suficientemente grandes como para poder circular, la sacamos fuera de lo que es la pista del circuito cerrado a circuito abierto. Que es lo que estamos haciendo ahora. Efectivamente. Nos salimos del circuito. La velocidad máxima que empezamos con los niños es de 4, 5, 6 kilómetros por hora. Y ahora mismo la velocidad que estamos obteniendo es de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Es evidente que dices, bueno, es una locura. Pero podemos decir que es una locura a una persona que lleva más de 3 años conduciendo y más de 2.000 kilómetros de educación, pues no. Aunque tenga 9 años. Te quería comentar, seguramente los niños que son, que aprenden a estas edades, estamos formando a un conductor con mucha más educación vial, ¿no? Eso es evidente. Vale, pues una edad de, ¿giremos a dónde? Muy bien. Insistimos de nuevo en la mirada. ¿Verdad, cariño? Perfecto. Capitamente. Muy bien. ¿Y de qué edades estamos hablando los niños? Los niños empezamos, esta niña, por ejemplo, Inara empezó con 4 años. Hoy tiene 9 años. Esta niña, si Dios quiere, no pasa nada. Será la primera niña a nivel mundial que salga a circular por las vías públicas abiertas al tráfico. Ella hace la comunión en mayo y, evidentemente, en mayo, ella irá si todo va bien y no hay ningún problema, puesto que no tenemos que pedir permiso ninguno, ya que la niña está apuntada en otra escuela, va por un profesor titulado, va por otra escuela titulada, con lo cual no tenemos ningún peligro, ningún problema de poderla sacar a cualquier tipo de vía pública. Porque ese es un punto que queríamos dejar claro, claro. Bueno, los niños siempre van por un profesor de autoescuela, porque hay gente que puede pensar que a lo mejor... ¿Hay gente que puede pensar a lo mejor que los niños, no sé, en algún momento pueden ir solos con el coche o algo? Eso no es así, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Seguimos, vamos rectos y nos metemos dentro del circuito. Evidentemente, ningún niño, aunque lleve con nosotros 10 años conduciendo, va a ir solo en el coche. El niño irá solo cuando obtenga su permiso de conducir. Miramos por los espejitos y señalizamos a la... Vale. Nos giramos para la altura del consideres. Muy bien. Rápidamente el volante y vamos a ir más recto que puedas. Bajo ningún concepto el niño irá solo. Cuando ya obtenga su permiso de conducción, como el resto de los demás mortales, cogerá su coche con su permiso de conducción. Pero lo más importante es la educación. Bueno, controlamos, tiramos, ir a ir por la derecha o a la izquierda. Vale. Y las curvas a la izquierda, se nos ha dicho que las ha demostrado ahora. Muy bien. Por lo tanto, es algo muy, muy, muy importante, muy importante conocer los ámbitos que nos rodean y educar a los niños para que el día de mañana la siniestralidad vial desaparezca. Cualquier persona que esté interesada en que su hijo participe en este programa, ¿cómo puede contactar con ustedes? Pues mira, puede contactarnos viendo la página web nuestra. ¿ICS? ¿Me dijiste que se llama? O ICS Vial, Instituto Canario de Seguridad Vial. Ahí tenemos un teléfono de contacto o que puede venir tranquilamente y de manera gratuita al circuito de Islas Canarias, donde tenemos la base y donde todos los niños, a partir de cuatro años, pueden venir a circular, a pasear y a disfrutar con los papás. Recuerdo a los papás que van a recibir una bronca de su hijo por algo que los padres siempre les han echado la bronca. Y no la voy a desvelar, claro. Bueno, nosotros hemos sido testigos. Bueno, Julián, pues no sé si quieres añadir algo más. ¿Alguna empresa que... ¿Tienes algo en futuro? ¿Algún proyecto pensado para un futuro? Hay varios. Fijaos algo curioso. Yo no le he dicho nada a la moza, a la chiquilla, y ella perfectamente bien está poniendo sus indicadores de dirección, mirando, sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, es algo ya intrínseco en ella misma el recorrido que hemos hecho. Ella está poniéndose un indicador de la derecha para salir del circuito. Sí. Se le da a una niña que no tenga muchos problemas para sacarse el carnet de conducir. Por lo menos el plástico, ¿no? No, no, ni el teórico tampoco, aunque realmente... Porque teoría... Es una pregunta también. ¿Teoría dais algo también? La teoría no nos preocupa tanto como la práctica. Vamos a ver. Yo no necesito catedráticos en el asfalto. Yo lo que necesito es un catedrático... Perdón. Lo que necesito son catedráticos en el asfalto, no en el teórico. Miramos y nos vamos a parcar, cariño. Vamos a excepcionar el cochito. Por lo tanto, para evitar esta pandemia vial que tenemos, evidentemente necesitamos tener los niños y que los niños tengan una cantidad de miles de kilómetros, cosa que cualquier alumno que sale de la autoescuela no lo tiene. Porque habíamos hablado que todas estas campañas de concienciación que hace la DGT tampoco tiene mucho sentido. Sin una educación en los colegios y sin captar el problema de base, ¿no?, con los niños. A ver, yo lo que no considero es que el tráfico o cualquier gobierno de Canarias o de España se gaste una cantidad de millones de euros en difusión y no realice ninguna actividad práctica con los niños. La seguridad vial en España está desde 1936 y creo que todos somos conscientes que no hay nada puntual que conlleva un aprendizaje. Si no hay nada puntual que conlleva un aprendizaje y yo realmente aquí, en nuestro grupo, está realizando estos trabajos prácticos para que el día de mañana se baje la semestral de vial a coste cero, puesto que desde 1995 que hemos iniciado este proyecto nunca hemos recibido ninguna ayuda económica por parte de ninguna empresa pública ni privada, es evidente que creo que ya es hora que en vez de gastar tantísimos millones de euros en difundir cuáles son los hábitos de conducta que cualquier persona tiene que realizar, lo que tenemos que hacer es difundir de manera práctica en los colegios la forma y manera de poder evitar esta pandemia vial, gracias a una serie de prácticas que se pueden realizar con vehículos. Yo discrepo de esa cantidad de millones de euros, 7 y 8 millones de euros que se ha gastado este año la DGT para difundir este trabajo. Yo a la DGT le envié un correo pidiéndole, digo, mire, yo con un millón de euros de los que ustedes van a difundir, estoy en Gran Canaria durante 10 años con más de 5.000 niños, 10 años con un millón de euros y más de 5.000 niños. Eso significaría que 5.000 niños saldrían a la calle a circular por todas las vías públicas de España o de Gran Canaria y sería la base y la cuna de la educación y seguridad vial. Pero evidentemente eso ellos bajo ningún concepto lo van a aprobar. Hay una persona que está en la DGT que es el técnico de seguridad vial, Pepe Tomás, el señor Pepe Tomás, y cuando vio el proyecto dijo, este proyecto es una maravilla y es algo que no hay nadie en el mundo que lo haga. Digo, si realmente es así, no te preocupes que yo lo llevaré a la DGT Madrid para que sean conscientes de lo que tú estás realizando. Eso fue hace 5 años. Aún no somos conscientes ni tenemos respuesta alguna de ese proyecto. Sí, porque como todos me imagino que este proyecto tiene problemas de financiación, ¿no? Necesitas invertir para poder acaparar contra más números de niños, ¿verdad? Efectivamente. Pero de cualquier manera, ya te digo, lo más importante ahora mismo es que las instituciones públicas y privadas sean coherentes con lo que están realizando y pregunten realmente a las personas que nos dedicamos plenamente a la educación vial, la seguridad de la misma, que nos pregunten y sean conscientes de los trabajos que se van a realizar. A partir de ahí, el dinero que se gaste, el importe que reciban ciertas empresas, que sea realmente para una buena educación, como los países del este, como Eslovenia, que realmente lleva un montón de miles de millones de euros, de miles de... un 84% si no recuerdo mal, que se dedica al tema de la educación vial. ¿Por qué España no hace una cuarta parte de lo que hacen ellos, por ejemplo? Nosotros ahora mismo tenemos, y Dios que no pasa nada, tres eventos. Uno en el Centro Comercial de Mirador, que se realizará en marzo. Otro con San Juan de Dios y la Asociación de BBV, que la haremos el día 28 de febrero y el día 1 de marzo en San Juan de Dios. Y están todos invitados a participar. Muy bien, y el evento consistirá en esto, ¿no? En que los niños puedan montar en coche y conducir. Conducirán en coche y para los mayores tenemos una sorpresa, que es la conducción en hielo. Muy bien. La velocidad máxima de los papás, para que no se asusten, será la de 10 km por hora. Y si esos papás consiguen ir en línea recta, les invitaré a una paella. Bueno, Julián, pues nos ha gustado mucho conocer el proyecto, nos parece de lo más interesante y ojalá encuentre esas empresas y esa financiación que hace falta para que esta pandemia, como tú lo llamas, por lo menos, si no desaparezca, porque la verdad, hay que ser realista, nunca va a desaparecer, pero por lo menos paliar mucho la cantidad de accidentes que se producen. Mira, antes de que se me olvide, ahora mismo hay tres empresas importantes en España que colaboran con nosotros. Una es Hiperbaby, que nos ha regalado las sillitas para que los niños puedan estar cómodos y seguros en ellas. Hiperbaby también tiene previsto una serie de actividades y cuenta con nosotros. También Cepsa, Las Palmas, está interesado en el proyecto y quiere colaborar. Lo mismo que Fomento y Construcciones de Las Palmas, también estamos en negociaciones para que colaboren con nosotros. Autoscuela Avenida y Autoscuela Ginamar son las dos autoscuelas que Autoscuela Avenida concretamente nos ha regalado este vehículo en el cual estamos circulando con los niños y Autoscuela Avenida colabora con nosotros cuando realmente tenemos la necesidad por el número de niños que vienen, que no pagan nada y estamos de manera altruista aquí a Autoscuela Avenida nos deja otro vehículo con algún docente, algún profesor de Autoscuela como Neira, como Gonzalo, como nuestro amigo Lorenzo que vienen de manera altruista y disfrutamos todos de la buena educación vial que hacemos con los niños. Bueno, pues contar con Pedalando por Canarias para dar difusión a tu proyecto. Muchas gracias por habernos atendido. Un placer estar con vosotros.